La representación gráfica de funciones lineales Te cuento que en el canal hay un listado de reproducción que se llama ecuación de la recta Si te metes hay cientos de ejemplos Mirá, para graficar este tipo de funciones tenés dos métodos O haces una tabla de valores o usás la pendiente y la ordenada al origen Que no te llame la atención que tanto la pendiente como la ordenada al origen las vas a ver en la gráfica Bueno, a ver, tomemos el primer ejemplo, 3x más 2 La gráfica da una recta, yo te diría que con dos puntos alcanza Pero bueno, tomemos un poquito más de dos puntos A ver cómo sería, mirá Vos a x le das el valor que se te antoje Y vas a obtener el valor de y O sea, de la función, por ejemplo No sé, qué pasa si x vale 0, si x vale 1, si x vale 2, por ejemplo Yo tomo tres puntos, podés tomar más si querés Pero después te voy a mostrar cómo da lo mismo Habiendo utilizado la pendiente y la ordenada al origen que tenés que saber reconocer de la función Si x vale 0, ¿cuánto vale y? Claro, 3 por 0 te da 0 Sumado 2, 2 ¿Por qué es esto? Porque dije que x valía 0, entonces me quedó 3 por 0 más 2, 2 Si x vale 1, ahora me quedaría 3 por 1, 3 Más 2 son 5 Y si x vale 2, me queda 3 por 2, 6 6 y 2 son 8 Con esto yo puedo tranquilamente graficar mi recta Por favor, yo te enseño a hacerlo, nada más Yo no lo voy a hacer escalas Creo que acá pongo 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Entonces digo, cuando x vale 0, estoy acá Pero en ese momento y vale 2 O sea que subo 1, 2 y marco este punto Cuando x vale 1, y vale 5 O sea que por 1 voy a subir hasta dónde? Hasta 5 1, 2, 3, 4, 5 Y acá ves, este punto muestra el hecho de cuando x vale 1 y vale 5 Si seguimos, cuando x vale 2 Voy a subir hasta dónde? Hasta 8 5, 6, 7, 8 Y marco este punto Claro, cuando los unas te tiene que indefectiblemente Quedar de una recta No te puede quedar de otra cosa Así que bueno Yo, por supuesto, no estoy usando escala ni nada Pero ahí está la recta Bueno Vamos al otro método Que es buenísimo Porque te evitas de hacer cuenta Simplemente usas La ordenada de origen Que es 2 La reconoces porque no tiene x Y la pendiente Prestar atención a la pendiente Que no es lo mismo que sea positiva que negativa La pendiente es el número que multiplica la x Entonces, ¿Cómo se grafica con pendiente y ordenada de origen? Bueno, primero marcas la ordenada de origen ¿Dónde? En el eje y Acá, en 2 Ahí marcas la ordenada de origen En 2 Como la pendiente es 3 Sabés que hacés Te moves 1 para la derecha Y subís 3 Claro, te terminás en 5 Y marcas este punto Unís los dos puntos Y ya te quedó lista la gráfica Solamente sabiendo que la ordenada de origen era 2 Y la pendiente era 3 Por supuesto que son dos métodos totalmente valios La tabla de valores y la pendiente Y ordenada de origen A ver, hacemos otro Hacemos otro ¿Qué pasa si yo tengo Que la función es 4x menos 1? Claro, si x vale 0 4 por 0, 0 Restado 1 Menos 1 ¿Qué pasa si x vale 1? 4 por 1, 4 4 menos 1, 3 ¿Qué pasa si x vale 2? 4 por 2, 8 Menos 1, 7 Bueno, hacemos de nuevo El sistema de x coordenados Hacelos cara, por favor Yo no Porque bueno Son tiempos de videos Y además no tengo cara Mucha tecnología para hacer Mucha tecnología no tengo Bueno, a ver Gente linda Cuando x vale 0 Y vale menos 1 O sea, x vale 0 aquí Bájate hasta menos 1 Ahí Cuando x vale 1 y vale 3 Para 1 da Subo por 1 Hasta llegar al 3 1, 2, 3 Acá Cuando x vale 2 y vale 7 Bueno, por 2 de x Que está acá A veces 2 de x Subiste hasta 7 de y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hasta 7 Y ahí te da Con 3 puntos te alcanza Si quieres tomar más valor Tomás más valor Lo que sí fijate Es que al unirlos Te da una recta Porque si no te da una recta Algo hiciste mal Bueno Si hubiésemos usado El otro método El de ordenada de origen Y pendiente Yo digo Ordenada de origen Menos 1 Eso lo marco acá ¿Ves? Ahí marco la ordenada de origen Siempre la ordenada de origen La marcas en el eje de la sí Pendiente 4 positiva Te moves 1 para la derecha Subes 4 Subo 1 Subo 2 Subo 3 Subo... Y termino acá Claro, uniendo todos los puntos Te va a dar la misma recta Que la que nos habíamos planteado antes Por tabla de valores Bueno, vamos con otro Vamos con otro Uy, que era Borré ahí No tendría que haber borrado Pero yo soy así de distraído Acá vamos a poner Los valores de i Ah Bueno 2x Ordenada de origen 0 Pendiente 2 Bueno Si x vale 0 2 por 0 0 Si x vale 1 2 por 1 2 Si x vale 2 2 por 2 4 Entonces Tiramos ahí los ejes x y Bueno 1, 2, 3, 4 Menos 1 Menos 2 Menos 3 Menos 4 1, 2, 3, 4 Menos 1 Menos 2 Menos 3 Menos 4 Si x vale 0 Y vale 0 X vale 0 acá Ni subo ni bajo Porque i también vale 0 Si x vale 1 Y vale 2 Subo por 1 de x Hasta llegar al 2 de i Ahí ¿Ves? Si x vale 2 Y vale 4 Subo por el 2 de x Acá Hasta que i valga 4 Ahí Unimos Y eso da una recta Bueno Si hubiésemos usado El método de pendiente Y ordenada de origen ¿Qué hubiésemos hecho? La ordenada de origen Es 0 Por eso no estaba escrita ¿Viste? Sumar por 0 Lo tenemos que ponerle La bocina en avión ¿Viste? A 10.000 metros de altura ¿A quién le va a tocar bocina en avión? Acá Ahí cortamos al eje y En 0 Después Me muevo 1 para el derecho Y subo 2 Y donde termino En este punto Y si uno es o dos puntos ¿Qué me da? La misma recta Que habíamos dibujado antes Esto pinta fácil ¿No? Listado de reproducción Ecuación de la recta Vas a encontrar Cientos de ejemplos Bueno La función es Menos 5x más 3 Si x vale 0 Porque x es la variable independiente Vos le das el valor Que si te antoje Yo tomo 0, 1 y 2 Porque es más fácil Pero toma el valor que quieras Si x vale 0 ¿Qué tengo que hacer? Menos 5 por 0 Que da 0 Más 3 Da 3 Si x vale 1 Menos 5 por 1 Da menos 5 3 menos 5 Es menos 2 Si x vale 2 Menos 5 por 2 Es menos 10 Y más 3 Y más 3 Y más 3 Menos 7 Bueno Esta recta es decreciente ¿Por qué? Porque la pendiente es negativa Por eso va a decrecer esta recta Bueno Tomemos 1, 2, 3 Menos 1, menos 2 Menos 3 Y acá pongamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Menos 1, menos 2 Menos 3, menos 4 Menos 5, menos 6 Menos 7 Cuando x vale 0 Y vale 3 X vale 0 acá Subo hasta 3 1, 2, 3 Acá Cuando x vale 1 Hay que bajar hasta 2 Porque dice menos 2 En x igual a 1 Bajo hasta menos 2 ¿Ves? Ahí está el menos 2 de y Cuando x vale 2 Hay que bajar hasta menos 7 Bueno Creo que era este El menos 7 ¿No? Menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Es decir Menos 7 Y acá x vale 2 Bueno Ahí están Entonces acá está el punto Este punto No sé por qué marqué ahí Y este punto Los unís Si no te dio una recta Está mal Si estabas en dos cales Y no te dio una recta Está mal Algo hiciste mal Realiza tus cuentas Si usamos el método De pendiente ordenada al origen ¿Qué marcas? Primero te marcas La ordenada al origen Que es 3 Acá Este punto ¿Ves? Y como la pendiente es menos 5 Acá es negativa ¿Ves? Te moves 1 para el derecho Y baja 5 ¿Ves? Si bajo 5 ¿Dónde termino? Si de 3 Bajo 5 1, 2, 3, 4, 5 Termino acá Unís esos dos puntos Y te da la gráfica Gente linda Espero haber sido claro Espero haber sido útil Y por supuesto que nos vemos Próximo video Chau chau